Bleach, o sea, lejía, polvo de colorante capilar nueve tonos, o sea, ¿te puede bajar nueve tonos de tu cabello? Todo por Blackpink. ¿Cuánto te han dicho que se echa? ¿Una botella completa y un polvo completo? Esta es la mezcla por el momento. Como has echado esta cosa, no sé qué es. Oxidante en crema estabilizado delicadamente perfumado. No siento que esté delicadamente perfumado, está fuertemente perfumado, pero feo. Y esto sí, el polvo, ¿no? Ah. El polvo es bastante. ¿Tus guantes son bolsas? Sí. Bueno, pues ahí está la Michita. Michita, te estoy tocando la nariz. ¿Qué pasó? ¿Sale humo? No se ve. ¿Qué sale? Mira, ¿ve? No veo, pero... Sí, sale humo, me muero. Segundo round, pero estos son los resultados hasta el momento. Esta vez decidimos cambiar de táctica. Ya no vamos a poner todo el mechón grande de cabello en un solo pedazo de aluminio, sino que he partido varios pedacitos para que podamos separarlos por partes. A ver si funciona ahora sí la magia. Bueno, una hora después y así está mi pelo. Y no sé por qué sigue verde desde que me pinté de azul hace más de un año, pero bueno. Ahora le vamos a poner el color rosado, supuestamente. A ver qué pasa. Bueno, miren este color. Así debería quedar mi cabello. Pero no va a quedar. No queda nunca exactamente como ese color, pues... El color se llama Crazy Fucsia. Pero no creo que quede fucsia. Con fe, con que quede rosado, yo ya feliz. Ojalá. Volví con nueva actualización de cómo estaba mi cabello. Y mi oreja está rosa. Lo que está ahí encima del negro solamente era para probar si funcionaba ponerlo por encima, pero bueno, no lo sé. Hola. Me siento como idol de K-pop, ocultando mi color de cabello. Y perdón porque está horrible la luz, pero ya es súper, súper noche aquí. Pero ahora les muestro cómo quedó. Negro. No, mentira. A ver si por aquí se ve algo. Ahí está. Creo que la luz lo hace variar un poco de color al cabello. Más o menos está así. Algunas partes se han quedado como negras o unos puntitos por ahí como rubios. Pero bueno, creo que está suficiente. O sea, está como que black, pink, black, pink. Me acabo de dar cuenta que tengo cara de sueño porque ya es tarde. Pero no podía irme sin mostrarles el resultado, así que voy a ir así a los conciertos. Todavía falta escoger mi ropa, pero ya al menos tenemos el cabello. Así que ojalá que les haya gustado este video. Creo que ha sido bastante corto porque no he querido grabar todo el proceso porque iba a ser un poco aburrido. Así que nada, si les gustó denle like por el nuevo look. No se olviden de suscribirse porque luego voy a estar subiendo videos de los conciertos de black, pink. Que ya son ahorita, ahorita, ahorita. Así que espero verlos en un próximo video. Chao.